Vamos a realizar este hermoso body para bebés de 0 a 3 meses. Para iniciar vamos a ubicar un pliego de papel colocándolo en una superficie plana para trazar estas medidas. Vamos a trabajar con la cuarta parte, vamos a obtener la parte trasera y la parte delantera de este lindo body. Y para iniciar vamos a trazar el margen, dos líneas, una horizontal y una vertical. En la unión de estas dos líneas colocamos un punto. Desde este punto vamos a medir 9 centímetros en la parte superior y colocamos un punto. Luego desde el punto inicial vamos a bajar midiendo 8 centímetros, colocando un punto y luego medimos hacia adentro 12 centímetros. Colocamos un punto por acá y unimos estos dos puntos con una línea recta. Desde el punto inicial vamos a bajar el largo total de la parte delantera 32 centímetros, colocando un punto. Luego hacia adentro medimos 5 centímetros, trazando una línea recta y colocando un punto. De este punto vamos a bajar 5 centímetros para la parte trasera, el largo total de la parte trasera. Unimos con una línea recta 5 centímetros hacia adentro, al igual que en la parte superior y colocamos un punto. De este punto vamos a bajar 16 centímetros, colocando un punto por acá y vamos a unir estos dos puntos con una línea recta para la parte trasera y una línea curva para la parte delantera. Vamos a colocarle el centímetro para la costura. Este es el doblez de la tela, tanto de la parte trasera como de la parte delantera. Esta es la parte delantera. Trazamos línea curva por acá, colocándole el centímetro para la costura. Esto es lo que va a diferenciar la parte delantera. Y esta es la parte trasera, un poco más larga. Como les digo, este es el doblez de la tela, este doblez para ambas partes, tanto trasera como delantera. Este hermoso body para bebés lo vamos a confeccionar con una tela stretch. Acá en la parte superior lleva un lindo detalle, va a ser un faralado. Para ello vamos a utilizar una franja de 25 centímetros por 9 centímetros. Va a ser una franja, la cual la vamos a colocar acá en la parte superior. Y para este body tenemos previamente cortada la tela. Tenemos una hermosa tela stretch. Acá está cortada ambas partes trasera y delantera guiándonos con el mismo patrón. La parte más pequeña es la parte delantera y la más larga, la parte trasera. Acá está el patrón, pueden observarlo y realizarlo ustedes mismas. Recuerden parte trasera más larga y parte delantera un poco más corta. Con su centímetro para la costura. Para iniciar vamos a colocar las partes principales hacia adentro y vamos a realizar costura por laterales. Vamos a colocar una costura recta y zig zag. Por acá. Lista las costuras por los laterales. Vamos a colocar el refuerzo para la sisa. Para las mangas. Acá las tenemos. Para ello vamos a utilizar una franja de tela de 2 centímetros. Recuerden que es stretch. Y la vamos a colocar por acá, desde la parte principal, pasando una costura recta. Luego vamos a abrazar la orilla, así. Hasta la parte interna, doblando medio centímetro y pasando costura recta. Del otro lado, igual. Luego de realizar esta costura, colocándole el refuerzo en las sisas. Nos queda así, en ambos lados. El paso siguiente es colocar el refuerzo, al igual que en la sisa, en la parte de la entrepierna. En esta ocasión le vamos a colocar una cinta elástica. Mide 1 centímetro de ancho y de largo 23 centímetros. Vamos a colocarle esta cinta elástica para que quede un poco más ajustado a las piernas. Para ello vamos a colocarla desde la parte interna, de extremo a extremo, vamos a realizar un zigzag. Para fijarla por la orilla, estirando la elástica, vamos a realizar la primera costura, un zigzag. Luego de realizar esta costura, abrazamos la elástica. Y pasamos costura recta, en ambos lados. Muy bien. Pasamos la primera costura, el zigzag, estirando la elástica. De extremo a extremo, colocamos el zigzag. Ahora sí, vamos al siguiente paso, que es abrazar la elástica de esta forma, doblando hacia adentro. Y vamos a realizar una costura recta, pisando la elástica en ambos lados. Muy bien, lista la costura. Ya colocamos la elástica en la parte inferior del bode. El paso siguiente es colocar un refuerzo acá, en la parte baja. Para ello vamos a ubicar dos rectángulos de tela. Lo tenemos por acá, previamente cortados. Son dos rectángulos con la misma tela. Y lo vamos a colocar, encarando a las partes principales, dejando un centímetro de cada lado. Este rectángulo tiene medida de ancho, 4.5 centímetros. Y de largo, 12 centímetros. Tenemos dos rectángulos, uno para cada lado. Ambos tienen las mismas medidas. Y vamos a colocarlo de esta forma. Desde la parte externa, desde la parte principal. Así, encarando a las partes principales, vamos a colocarlo con una costura recta por acá, dejando un centímetro de cada lado. También lo vamos a realizar de este lado. Estos rectángulos nos van a servir de refuerzo para colocar ojales y botones. Luego de pasar esa costura, fijando esa parte, vamos a doblar hacia atrás de esta forma. Doblamos hacia atrás. Y vamos a realizar una costura recta, por acá, por los laterales, en ambos lados. Para luego voltear. Así. Doblamos hacia atrás, pasamos costura también por los lados. De esta forma. Luego de realizar la costura, primero la costura recta. Luego la costura por los lados, por el centímetro que dejamos. Así. Ahora sí, vamos a voltear. Así, doblamos hacia afuera. Para obtener estos refuerzos. Para asegurar esta parte, vamos a realizar una costura cerrando este orificio en la parte inferior. Vamos a doblar medio centímetro hacia adentro y pasamos costura. O simplemente pasamos costura de esta forma. Por acá. De esta forma cerramos. Colocando así este refuerzo. Y vamos a colocar botones y ojales. Luego de pasar esa costura recta por la parte inferior. Vamos a colocar tres botones en la parte trasera. Y vamos a colocar tres botones en la parte delantera. Hay gran variedad de tamaños, colores. Y modelos de botones. En las mercerías lo pueden conseguir. En esta ocasión tenemos estos lindos botones. De color negro, son pequeños. También podemos colocarle unos broches. En esta ocasión vamos a utilizar botones. Tenemos tres botones pequeños acá. Vamos a colocarlos en la parte delantera. Y los ojales. Tres ojales en la parte trasera. En la parte superior vamos a colocar el detalle de este lindo bodi. Recuerden que en el patrón. Pueden observar las medidas. Al final del video pueden observar el patrón. Para que vean las medidas de esta franja de tela. Primero vamos a unir por laterales. Formando un aro. Vamos a pasar costura por los lados. Cerrando esta parte. Vamos a realizar costura recta y zig zag. Y para ubicarlo en la parte superior del bodi. Vamos a ubicar la parte media. Para ello vamos a doblar a la mitad. Y vamos a realizar una marca. Luego de realizar la marca. Vamos a tomar el ruedo. En la parte inferior. Doblando un centímetro. Vamos a ubicar la mitad. Para realizar la marca. Podemos realizarlo con un piquete. Con la tijera. O podemos realizarlo con una tiza. Acá está la mitad. Realizamos un pequeño piquete. Un pequeño corte. Pasamos costura por laterales. Luego de realizar la costura en la parte baja. Realizamos costura recta. Colocamos. Acá en esta parte vamos a colocar ojales. Y en la parte delantera vamos a colocar los botones. Realizamos los ojales en la parte trasera. Vamos a abrir estos pequeños orificios. Con la tijera. Para ello vamos a abrir. Con esta parte interna de la tijera. De esta forma. Vamos a abrir estos tres ojales. Muy bien. Ya colocamos los ojales en la parte trasera. Y en la parte delantera colocamos los tres botones. De esta forma. Vamos. A ubicar. En el refuerzo. Botones y ojales. Súper lindo. Súper fácil de realizar. Y lo mejor es que queda muy bonito. En la parte superior. Recuerden. Tenemos el faralao. Acá está. Ya doblamos el centímetro para el ruedo. Un dobladillo en la parte inferior. Y unimos los laterales. Con costura recta. Y zig zag. Miren. Doblamos un centímetro. Y pasamos costura en la parte inferior. Muy muy bonito quedó. En la parte superior. Recuerden que realizamos un piquete. Acá lo tenemos. Está ubicada en la mitad. Del faralao. Ahora vamos a ubicar también la mitad de la parte superior del body. Para ello vamos a doblar. Al igual que en la parte del faralao. Doblamos a la mitad. Y vamos a realizar un piquete. Un mismo piquete para guiarnos. Acá está un pequeño piquetito. No pasa nada. Esto al pasar la costura se va a ocultar. Ahora sí vamos a ubicar la franja. Y el hermoso detalle que va en la parte superior del body. Para ello vamos a colocar piquete con piquete. Tanto de la parte delantera como de la parte trasera. Así. Lo colocamos juntitos. Fijamos con pinza. Con alfileres. Para que no se nos mueva. Fíjense que es súper fácil. Luego de ubicar la franja. Con el faralao. Vamos a realizar una costura recta. Por acá en la parte superior. Costura recta. Fijando faralao con pared trasera y delantera. Muy bien. Ya realizamos esta costura recta. Por acá. Miren. Así nos va a quedar. El paso siguiente es ubicar una elástica. Una cinta elástica. Tenemos por acá esta. La medida de esta cinta elástica. Es exactamente la medida de pecho. Es esta medida. Así. La circunferencia. De pecho. El contorno de pecho. Luego de tener esa medida. Vamos a unir ambos extremos. Con una costura a mano o a máquina. Asegurándola. Y formando un aro. Y vamos a colocarla por todo el contorno. Del faralao. Así. Vamos a colocarla así. Abrazamos. La distancia. O el grosor de la elástica. Que pasamos costura recta. Por todo el contorno. Sin pisar la elástica. Muy bien. Ya ubicamos la elástica. En la parte superior. Fíjense que espectaculares ruches. Quedan bellísimos. Por todo el contorno. Realizamos esta costura. Abrazando la elástica. Justamente. A la distancia de la elástica. Para que nos queden. Estos hermosos ruches. Miren. Que les ha parecido el proyecto de hoy. Súper fácil. En pocos pasos. Pueden obtener un precioso body. Pueden realizarlo con cualquier tipo de tela. Y en esta ocasión. Lo realizamos para bebés. De 0 a 3 meses. Miren. Que lindo. Pueden combinarlo con un hermoso lazo. Si les ha gustado este proyecto. No dejen de compartir. Dejarnos sus comentarios. Y regalarnos un me gusta. Hasta el próximo proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!